Música Tenía tres años y era como yo Era un sábado por la tarde y noche y mi casa estaba llena de gente, amigos de mi padre, familiares y unos que otros niños. Yo estaba corriendo por el pasillo de mi casa, por el jardín que era donde estaban todas las mesas y siguieron los invitados. Pues como era pequeña y un poco torpe, me tropecé y justamente caí de cabeza a un lado de una maceta rota. Recuerdo un dolor constante en mi cabeza y cuando vi el suelo había muchísima sangre. Recuerdo los gritos de una gente y un grito en particular, que luego me contaron y con mi hermana, que al ver la sangre en el suelo se asustó y se desmayó y hasta gritaba de besos. También los siguientes días no los recuerdo porque mi mamá me dice que tuve que ir con una semana a colaciones hasta que la herida de mi cabeza se rara por completo. Aún tengo la cicatriz, pero por suerte no es tan notorio. Con tres días, tres años, en ese tiempo vivíamos en Viñaparaíso. Era la madrugada y recuerdo que le decía a mi madre que me acompañe porque tenía ganas ir al baño y tenía miedo de los fantasmas. Pero mi madre no se quería levantar. Recuerdo que le decía yo a mi madre y le repetía a veces, mamá, ya me hago caca, mamá, ya me hago caca, mamá, ya me cago, mamá, ya me cago, mamá, ya me caí. A lo aires que mi madre se levanta, me batea, me baña y me cambia. Y ahora ya cuando todo se junta, mi familia, se acuerdan de esa historia y se ríen de mí. A mí no me importa mucho, pero sí, me da un poco de vergüenza. Cuando tenía seis años, mi madre se enfermó muy grave e iba a ir ya que su cuerpo se empezaba a paralizar poco a poco e iba a llegar a un punto en que la muerte le alcanza, ya que su corazón también se iba a detener. Recuerdo esa vez que viajamos a Brasil porque allá es la medicina más avanzada que Bolivia. Nos quedamos en el condominio de una de las amigas de mi padre. Recuerdo que dormía en una cama grande con mi madre y una pequeña laparita que apenas ha nombrado. Yo no podía dormir, entonces mi mamá me dijo que encontrara hasta diez ovejitas y eso fue lo que hice. Pero al terminar la décima ovejita, abrí los ojos y me llevé la sorpresa de que mi madre no estaba en esa habitación. Me empecé a llorar y estaba muy asustada. La puerta estaba semiabierta, entonces salí y la amiga de mi madre me dijo que se la habían llevado de emergencia. Y ahí quedé yo desconsolada. Un viernes por la tarde, mi papá, mi prima y yo estábamos en camino a la casa de mis abuelos porque queda un campo alejado de la ciudad donde obligadamente se tienen que cruzar como dos ríos y caminar cinco kilómetros dentro de un buque para llegar. Al llegar al primer río nos paramos a bañarnos y jugar un rato, pero de pronto el celo se puso nublado y empezó a chichar. Entonces mi papá nos dijo que sigamos caminando. Pero al llegar al segundo río llovía más fuerte. Así que mi papá primero puso el equipaje hacia el otro lado del río. Luego le pasó a mi prima y a mí, una cada brazo. Pero la comida estaba tan fuerte que casi logra desequilibrar a mi papá y por un poco se llevó a mi prima. Yo estaba con el corazón en la mano, estaba muy asustada. Aquel trauma duró como una semana. Estaba con mis compañeros saliendo de la casa una compañera. Eran las tres de la mañana y teníamos una cena de trauma. Algunos compañeros estaban borrachos y no llomos. Luego salimos caminando hacia el comercial Chivihuano y luego nos paramos en un cajero, en un banco. Hacía mucho frío y yo ya estaba cansado. Entonces le pedí a un amigo que me pida un Uber y me quedé diez minutos esperando. Luego, cuando llegó el taxi, me subí, vi que el chofer tenía manillas de boliche. Me empezó a hablar con una voz muy extraña y me dijo que venía de un boliche y que estaba trabajando pero que no había tomado nada. Entonces yo le empecé a charlar para que no se duerma y llegué tranquila a mi casa. Siempre que tengo problemas, sueños, ventanas, deseos, anhelos, siento la necesidad de contárselo a algo. Pasa que en vez de decírselo a una persona, acudo a algo no tan normal. Lo que hago es ir a la ventana de mi habitación y mirar al cielo, apreciar el estado del clima, el color del cielo, el olor y respirar profundamente. Generalmente lo hago cuando no hay nadie en casa porque es una mensajería que estoy loca. La razón por la que miro al cielo es porque siento que eres de arriba y me estás mirando a Dios. Es como si estuviese guardando con los ojos abiertos y puedo apuntarle que estuvo mi día, lo que tengo cuando todo me pasó, reír y llorar sin tener una idea. Una vez mi prima me dijo que de la manera en la que tú te sientes, el cielo también lo hace. Y una vez tuve la experiencia, me sumé a la ventana, me estaba alcando y el libro estaba normal. Y de pronto comienza una lluvia y luego salí del país. Entonces me acuerdo lo que me dijo mi prima y me dio cuenta que es verdad, a veces no es necesario guardarme. La persona es un solo basta con mirar el cielo y expresar de mi mente. Estaba un día de vuelo y no tenía nada preparado. Junto a mis padres arreglamos la maleta. Yo quería llevarme toda la habitación, pero claro, no me iba a caber. Ya en el aeropuerto, después de unas cuantas fotos y una larga, un triste despedida, comenzó la gran aventura. Este era un viaje larquísimo. Era un viaje de 24 horas. Me la pasé durante todo el vuelo, escuchando música y pensando en cómo era Alemania y cómo sería la familia donde nos quedaría. Finalmente, llegamos al aeropuerto de Frankfurt, un aeropuerto espectacular. Después de recoger las maletas, fuimos a un bus que nos estaba esperando y durante todo el camino me la pasé disfrutando del paisaje tan espectacular de árboles amarillas, rojas y anaranjadas, entre pastizales gigantes, pensando en lo hermoso que es el otoño allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!